Cuando vamos pesurosos para el templo, se nos llena toda el alma de emoción. Tiene pobre la dulzura del encuentro, con la paz y la belleza del Señor. Fiesta de amor, felicidad, en la familia, en el manquete del Padre Dios. ¡Qué grato está! ¡Juntos aquí! ¡Viva la vida y la alegría, la comunión! ¡Ese vivo replicar de las campanas, de la torre de la iglesia parroquial! ¡Es en esta invitación dulce y amada, del Señor que nos ofrece su bondad! ¡El Señor que nos ofrece su bondad! Si yo no tengo amor, nada soy. Si yo no tengo amor, solo estoy. Si yo no tengo amor, soy vanidad. Vivir en caridad es cielo, hay paz. Vivir con Dios. Vivir en caridad es cielo, hay paz. Vivir con Dios. La caridad es paciente y es humilde, no tiene envidia y es siempre ser viciar. No es acta ansiosa, ni busca vana gloria. Es decorosa y se alegra en la verdad. Si yo no tengo amor, nada soy. Si yo no tengo amor, solo estoy. Si yo no tengo amor, soy vanidad. Vivir en caridad es cielo, hay paz. Vivir con Dios. Vivir en caridad es cielo, hay paz. Vivir con Dios. Vivir con Dios. Quiero acoger tu palabra, Señor. Quiero guardarla en mi corazón. Árbol de frutos copioso seré, casa en la roca de tu poder. Como María, con alegría, cumpliré siempre tu voluntad. A cada instante, a cada instante, la luz radiante de tu palabra nos guiará. Quiero acoger tu palabra, Señor. Quiero guardarla en mi corazón. Árbol de frutos copioso seré, casa en la roca de tu poder. Profeta santo, iluminado, por tu palabra fueron tu voz. Hoy tus testigos, fieles amigos, como nosotros misión de amor. Que belleza asombrosa, admirable. Que misterio tan encantador. Tú formaste en tu seno un infante. Viste vida, quien es tu creador. Eres madre del Dios de la historia. En Dios. Viste vida, sea un amor de por ti. En Dios. Viste vida, ven y hay allá. Viste vida, ven y hay allá. En Dios. Viste vida, ven y hay allá. Ave María, auxiliadora, tú que conoces al que te implora, darnos benigna tu bendición, vive en tu mano Santa Señora, llévalos siempre a nuestro Señor. Ave María, auxiliadora, tú que conoces al que te implora, darnos benigna tu bendición, vive en tu mano Santa Señora, llévalos siempre a nuestro Señor.